¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Estúpidos delfines! ¡Arriba! ¡Eso! Ya, ahora tenemos que regresar Bueno, si se dan cuenta, este es un let's play distinto Solamente igual que Cualquier juego de Mario O sea Juego de Mario que no tenga mundo 9 no es juego de Mario Así que bueno Simplemente... ¡Concha! Simplemente nos vamos a preocupar de Pensar, de terminar este juego Y de mostrarles quién es el verdadero jefe De este juego Voy a terminar el mundo 9 ahora De la manera, no sé si más épica posible Pero como corresponde ¡Vamos! ¿Qué era lo que me faltaba? Nada, el puente y me voy de aquí ¡Ah no! ¡Me falta! Bueno, si se dan cuenta este mundo 9 Literalmente es etapa por etapa Recordando los mundos anteriores Y sí, tengo las 64 estrellas Pero hay más estrellas Ahí está la 65 ¡Vamos! Ustedes saben que no me gusta el poder del Hammer ¡Concha! Me gusta el poder del Hammer Pero en este caso es necesario Así que... ¿Qué le vamos a hacer? Bueno... ¿Qué les estaba contando? Ah sí, que este es el último episodio Sí, el episodio extra Que iba a subir de... ¡Concha! ¡Concha! ¡Ay! De... ¿Cómo se llama? De Mario... Super Mario World 3 El secreto de las 7 estatuas doradas Así que eso... Nos vamos a encargar de terminar todo el mundo Ya estamos en 9.1 Ahora vamos a hacer 9.2 Y sí, voy a jugar con los dos personajes Voy a jugar con Mario y con Luigi Así que... Disfrutemos un rato la música por favor Porque esto es épico Va a ser... Van a ser las últimas... Veces que lo vamos a escuchar Concha Eso pasa cuando me desconcentro ¿Se dan cuenta? Cuando uno quiere jugar bien Escuchar música No se puede Por muy que sea... Un hombre... ¡Concha! ¡Dala weá! Ya saben que... Mejor me voy a concentrar un poco Porque si no... Algo aquí no va a resultar Ya... Vámonos de aquí Y... A ver... ¿Qué tenía que hacer aquí? Creo que algo también tenía que hacer No me acuerdo Ya... Me acuerdo que algo tenía que hacer A ver... Parece que había algo acá arriba Ah sí, estoy bien No, se me había olvidado Ahí está la estrella Perfecto Algo me acuerdo Vámonos de aquí Ya, tenemos la estrella Así que ahora podemos pasar el nivel Completamente y tranquilamente Si... Aquí, a diferencia de las etapas normales Aquí las estrellas están súper bien escondidas Así que... Hay que tomar pipe por pipe Porque de verdad No me acuerdo mucho dónde están Y... Si... Estoy ocupando el safe state de las 64 estrellas El mismo que... Con el que derroté a... 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 En el episodio pasado Porque... El safe state original que tenía Del juego No lo pude... A concha Tortuga Literalmente una concha Bueno... Esas conchas azules Si se dieron cuenta en el juego Había muy pocas Así que... Eso es un... Spoiler del final del juego Pero bueno... Ya queda poco así que se van a dar cuenta Lo único que les voy a decir Que Bowser no era el jefe de este juego Y... Bueno... Bueno... ¡Ah! Puta la weá ¿Se dan cuenta? Estoy desconcentrado No puedo hacer dos cosas a la vez Ya... Bueno... Ustedes que me cuentan chicos Eh... Seamos honestos Esta ha sido una retro semana De... Recordando clas... Terminamos la etapa Recordando los clásicos que teníamos en el canal Que... Nunca los habíamos terminado ¿Por qué? ¿Por qué no sé? ¿Por qué no me dio la gana? Seamos honestos El capítulo del día viernes Que subí Lo iba a subir el jueves Pero no alcancé Pero bueno... ¿Qué le vamos a hacer? Monty Mole Mayhem Vamos a jugar con Luigi ¿Saben qué? A Luigi tiene que... Le gusta saltar con la rodilla Así que le vamos a pegar con la rodilla A los Monty Moles Vamos allá Eh... ¿De qué estaba hablando? De que obviamente Las series del recuerdo Corre... A ver... Antes... Voy a concentrarme un poco Porque... Si no me equivoco La... Estrella... Número 67 Está... Escondida en alguna parte No me acuerdo dónde pero está Si se dan cuenta Esta es la etapa 3 Que es... Literalmente... Parte del mundo 3 Porque el mundo 3 Teníamos una etapa muy parecida así A ver... Un P-switch... Ah, ya... Ya me acuerdo lo que tengo que hacer Ya... Tenemos que traer el P-switch para acá Y... Ahí está la estrella Así que... Ahora que ya tenemos esto Simplemente podemos agarrar unas cuantas monedas y... Nada más Lancemos un poquito ¡Muévete! Mueve... Eso... Te vamos a pegar con la rodilla Ajá... Avanza, 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 avanza Muy bien... Y al principio del juego Si se dieron cuenta Estaba esto... Ahí hay otro P-switch Pero esto es un P-switch Es... De los K... De los que... Que son para las otras cuestiones Para los... ¿Cómo? Siempre me he preguntado ¿Cómo se llaman? Yo les digo Spines Pero yo sé que no se llaman así Esas cosas... Negras... ¡Ah! Me carga cuando se me pega el PC Esas... Esas... Munchkin... No... Los Munchkins son los que se comen en el Dunkin Donuts A ver... ¿A dónde tenía que llevar esto? Yo sé que hay una parte que lo necesito... ¡Ah! Ok... Ya... Vámonos de aquí... Tenemos la estrella... Salimos... Eh... Quema... Parece que nada... Parece que ahora solamente tenemos que terminar el nivel Muere... Muere... Avanza, avanza... Y nos vamos de aquí... Con la rodilla... ¡Otra la wea! Bueno... Si se dan cuenta... Es un mundo más difícil de lo normal... Pero bueno... ¿Qué le vamos a hacer? Eh... ¿Qué les puedo contar? De que... Ha sido un fin de semana bastante movido en mi vida... He hecho hartas cosas... Aparte de dejar todo... Por lo menos grabado... Tanto Kirby como... Super Mario... New Super Mario Bros... 3... Eh... Así que... Bueno... ¿Qué más? Ajá... ¿Qué más les puedo decir? Fue un fin de semana bastante movido... Él ha hecho otras cosas... Bueno... Todo lo que corresponda... Como se podría decir de... Un juego... De vida... Eh... Los problemas de siempre... La gente de siempre... Todo normal... Bueno... ¿Qué le vamos a contar? Ya... ¡Vámonos de aquí! ¿Qué más les puedo contar? Es que no hay mucho que contar... Porque... Este es un video que se suplica y lo grabé el sábado... Entonces... Todas las cosas están bien... Tengo que regalar cosas para el día del niño... Todo lo normal... ¿Cachai? 9.4... Y sigamos con... Luigi un ratito... Después voy a cambiar a Mario en el otro nivel... Si... Si se dan cuenta... Al ser el 9.4... El mundo 4 queda... El mundo del desierto... Exacto... Entonces... Esta es una etapa del desierto... Así que... Avancemos... Eso... Corre... Vamos a tratar de hacer un speedrun... Porque no... Quiero terminar este... Un video de media hora... Quiero por lo menos hacerlo de... Total la hueá... Por lo menos de hacerlo de 20 minutos... Corre... Pero... Total la hueá... Me carga cuando se me pega el PC... Esto se me laggea por la chucha... Ah... Paciencia... Muévete... Mueve... Permiso... Permiso... Ay... Con cuidado... Eso... Ya... Sigo diciendo... No me manejo mucho con los otros ítems... Estoy tan acostumbrado a ocupar la... La cola... De mapache... Vámonos por aquí... Barriles de Donkey Kong... La estrella... Creo... Y ahora... Hay una flor de fuego... Otra más... Nos vamos de aquí... Salta... Salta... Y... Tortuga azul... La rodilla... Muere... Muere... Permiso... Salta... Casi me saco la chucha... Ay... Otra vez... Concha... Vamos, vamos... Eso... Nos vamos de aquí... Termine este nivel... Termine este juego... Conchito... Vamos, vamos... Eso... Ya... Bueno... ¿En qué estaba? Siempre se me olvidan las ideas... Eh... Bueno, ya... Bueno... Cuanto corto que... Vamos a preocuparnos de... Ah... Espérate... Voy a cambiar de... Voy a jugar con Mario ahora... Eh... Si, si voy a grabar... No saben qué va a jugar con el video todavía... Mundo 5... El mundo de hielo... Con la canción de Mario 64... Así que ya... ¿Qué vamos a hacer? Bueno... ¿Qué más les puedo contar? De que aparte que estoy... Terminando este juego un día sábado en la noche... Eh... Pero... Ya tengo todo grabado... Por lo menos para toda la semana... Está todo listo... Mi trabajo... Tengo muchas cosas que hacer... Me han estado molestando un poco... La familia... Los amigos... Ustedes saben... La gente que siempre molesta... Eh... He salido con mi pareja... He hecho hartas cosas... ¿Cachai? Me he divertido harto... No lo voy a negar... Pero... Bueno... Lo que importa es estar bien... Fue a ver... Ah... Fue al cine... Eso no les había contado... Fue al cine a ver Pixels... De verdad... Es una película muy... Concha... Muy... No, no es muy concha... Muy buena... De verdad... A toda la gente que le gustan los juegos retro... Las cosas retro... Vean esa película... Se las recomiendo... Salta... 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 Si... Estoy un poco más concentrado... Hablando por el simple hecho... Que me compré un joystick... Antes... Eh... Después de que me pité el joystick... Jugando... ¿Con qué me lo pité? ¿Fue jugando Doom? ¿Fue jugando Superstar Saga? No me acuerdo... Bueno... Cuento corto que me lo pité... Así que me compré otro joystick... Y... Bueno... Estoy jugando con el joystick... Entonces ahora estoy más tranquilo... No ando tan madeado como antes... Entonces... Puedo hacer dos cosas al mismo tiempo... A concha... Puedo llegar a hablar con... Eh... Ya... Espere... Ah... Puedo llegar a hablar y... ¿Cómo se llama? Y jugar al mismo tiempo... ¿Cachai? Bueno... Entonces... Eh... Volviendo un poco a mi vida... Eh... Pixels... Una muy buena película la fue a ver el viernes... Eh... Ayer... Está quedando bueno... Eh... Muy buena película... Definitivamente... Sugerencias... Si van a verla... Vean... Traten de encontrar un... Un asiento que esté al medio del cine... Que se vea... Toda la... La escena... Porque tiene detalles... Muy rebuscados... Salta... Tiene detalles muy rebuscados... Y tienen que de verdad... Buscarlos porque... Se van a dar cuenta que no son... Solamente Donkey Kong... Pac-Man y... Personajes retro... Hay otros personajes que... Ustedes no se dan cuenta... Están en un rincón... Así que... Muy buena película... Obviamente mi pareja me acompañó... La pasamos muy bien... Eh... Y bueno... ¿Qué más les puedo contar? Eso... Ah... Que aquí viene la estrella... Se viene... La estrella... Ah no, no era esa... Era la otra... Hay otra bajadita que... Más adelante viene la estrella... La estrella de porno... Que le digo yo... La estrella 69... Uy... Ahí está... Esta es la estrella de porno... Agárrense el lado puntita... Eso... Nos vamos... Y acá vamos al nivel... Así que... Eh... ¿Qué les puedo contar? Eso puedo... Así que... Vamos a terminar este let's play... Vamos a hacer las cosas como corresponde... Vamos a preocuparnos de seguir... Eh... Digámoslo así... Pasándola bien... Eh... No sé... A ver... Quedé con gusto a... Eh... ¿Cómo les puedo decir que dé con gusto a... A que quiero... ¿Cómo se llama? ¡Concha! Casi muero, conchetumario... ¡Ay! Eso me pasa por desconcentrarme... Puta la weá... ¡Pertaculia! Ya... Permiso... Permiso... Concha... 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 Ya... ¿Sabén qué? Antes de seguir con lo que les quería contar... Voy a concentrarme... Por lo menos hacerme un poco más grande... Porque... Ya veo que me la voy a pitear... Sí... Aquí... Si se dan cuenta... Estoy andando... Aunque quiera correr... Me cuesta... Porque... Aquí... El creador del juego... Hizo que... Eh... Corriera mucho viento en la etapa... Aparte de que... Obviamente... Es lo mismo que pasó cuando estábamos jugando el mundo 6... ¿Esto es el mundo 6 esto? Concha... 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 Que obviamente se me laggeó un poco la pantalla... Por el tema de la lluvia... Entonces... Si no se ve bien... Les pido disculpas... Sorry... Estoy tratando de grabar el 720... Pero igual... No se ve bien... Ya... ¿Dónde estaba la estrella aquí, güey? No me acuerdo... La dura que no me acuerdo... ¿Dónde estaba? A ver... Déjenme buscarla... ¿Por qué no me acuerdo? ¡Baja! ¡Salta! ¡Salta! ¡Eso! ¡Salta! ¿Dónde estaba? De verdad no me acuerdo... Concha... De verdad no me acuerdo... Se dan cuenta como que me voy para atrás... Y eso es por... La maldita güey de... Le tapa... Ahí está la estrella... No está alcanzable ya... ¡Ah! Puta la güey... ¡Ah! ¿Por qué se me pega el PC? Bueno... Ustedes... Posiblemente lo van a ver la guiado... ¿Pero qué le vamos a hacer? Es la lluvia... Pero bueno... Son puestas de la etapa... Ya... Eh... Eso parece una nube, güey... ¡Qué chucha! Bueno... Cuando paso por aquí... Me acuerdo de cuando la pasamos en el mundo 6... Que exactamente había una M y una L... Que era de Mario y de Luigi... Pasemos el nivel mejor si... Jorge, cállate... Ya... Me pregunto... Y de verdad... Déjenmelo en los comentarios... Porque por lo menos... Tuvo muy buena aceptación el video pasado de... New Super Mario... Vas de New Super Mario... ¡Ah! ¿Por qué se me pega esta wea? ¿Por qué, güey? La idea es que no se me tiene que pegar... Bueno, ya por lo menos... Ya estamos terminando... Bueno, si ustedes se acuerdan... Usted es el mundo 7... Y... De nuevo tengo problemas de gravedad... Concha... Así que... De nuevo me cuesta saltar... Me cuesta correr... Me cuesta hacer todo... Mueve... Para allá... Para acá... Eso... Ah... Ya... ¿Saben qué? Ya veo que voy a perder... Espero que no... Porque no quiero perder... Me rehúso... Me rehúso a perder... Salta... Salta... Una concha azul... Ya... ¡Vámonos de aquí! Ya... Vamos... Avanza un poquito... Para acá... Ya... Corre... Ah... Perfecto... Ya... Vámonos de aquí... Voy a pasar esto rápido... Solamente porque... Quiero... Permiso... Para acá... Para allá... Eso... Salta... Nos vamos... Quieren matarme... No me interesa... Ya ando con estrellitas... Así que solamente tengo que tener precaución... Ya... Bueno... Vaya que estamos acá... Y estoy con estrellas... Eh... Les voy a contar... El video de Superstar Saga... De Mario RPG... Tuvo buena... Eh... Buena cantidad de visitas... Bueno... Para mí... 20 visitas... Es harto... No seamos honestos... Todavía sigo siendo un... Let's Player... Clase B... Como lo digo yo... Un YouTuber Clase B... Entonces... Concha... Eh... Llegar a... Ah... Ah... Quería matarme... Entonces... ¿Y si revivo la serie? El problema es que si revivo la serie... Geometry Dash, por ejemplo... Que ya grabé dos capítulos... No lo tendría... No lo podía subir ahora... Tendría... Oh... Tendríamos que esperar... Que termináramos un... Un... Un Let's Play... Para poder avanzarlo... Por ejemplo Kirby... Que Kirby es el que está más pronto a terminar... No sé qué opinan ustedes... Es una opinión... Es lo que yo... Yo haría... ¿Cachai? Pero... Quiero saber su opinión... Obviamente... Voy a ver... Qué onda lo... El lunes los... ¿Cómo se llama? Perdón... El lunes... El martes los... Las views que va a tener... Kirby el capítulo nuevo... Que está... Está listo, está grabado, está subido... Solamente que espera que salga... Y... Obviamente... Corre... Y obviamente... Preocuparnos de eso... No sé qué opinan... Es lo que yo haría... Se los dejo a usted... Ya... Bueno... 18 minutos... Vamos a... Terminar este juego... Este es el último... Episodio... Y este es el verdadero... Jefe... Final... Del juego... Yo no voy a hacer nada... Mario y Luigi... Van caminando tranquilamente... Por el final del juego... Y de repente... Una tortuga azul aparece... ¿Y a dónde crees que vas Mario? ¿Cuál es tu problema? ¿Acaso no me reconoces? Soy yo... Junior Trupa... Junior Trupa... Y finalmente he crecido... Desde mi huevo... Te he conocido hasta... Todos tus ataques... Y por fin te podré derrotar... Te he visto... Te he estudiado... Cada minuto... Todo lo que haces... Ahora vas a ser un perdedor... Sí señores... El último jefe del juego... Es un... Koopa... Trupa... Azul... Es algo épico... Algo extraño... Algo fácil... Pero bueno... Este jefe... Al igual que Bowser... Tiene 12 golpes... Así que... ¡Concha! ¿Sabes qué? Voy a concentrarme mejor... En matarlo... En vez de seguir hablando... A ver... Acá... ¿Cuántos golpes le he dado? Puta la wea... Ya... Voy a concentrarme... Porque si no voy a perder... Eh... Ya... Creo que si no me equivoco... Por todo lo que está tirando... Creo que ya... Cuatro golpes... A ver... Permiso... Ah... Corre... Deja de tirarme fuego... Y si se dan cuenta... Es la canción... Sí... Ya estamos terminando ya... Ya está tirando los hammers... Ahí... Si se dan cuenta... Ya... Eh... A eso... Ya... Se acabó... No tengo el final... Porque ya me tiró los... Los jugadores de fútbol americano... Así que... Ya... Vamos a terminar el juego... De verdad... Muchas gracias a todos... Por ver este... Let's Play... Se agradece todo... Su tiempo... Nos vemos en un próximo capítulo... Que estén bien... Adiós... ¡Suscríbete al canal!